AMOR SENTIMENTAL Y me saque las oraciones. Apagué la cama y me metí en la luz. Y todo eso porque me dio un beso de buenas noches. Me siento identificado con este joven del poema. Tenía un terrible ataque de lo que llamo amor sentimental o romántico. El término griego para esta clase de amor es Eros. Es el tipo de amor erótico que más vende en las novelas románticas y las películas. Conviene aclarar que el amor erótico no es malo, ya que Dios lo creó. Lea el cantar de los cantares de Salmón. Y verá como Dios planeó que el amor erótico o sentimental se desarrolla dentro del matrimonio. Esta clase de amor tiene que ver con la química entre el esposo y la esposa. Es una excitante mezcla de pasión, atracción, física, actos cariñosos y sexualidad. El amor romántico es un regalo maravilloso de Dios para que un hombre y una mujer compartan dentro del compromiso matrimonial. No se trata solo de una parte placentera del matrimonio, sino que es algo vital. Es algo vital. Si preguntamos a un consejero matrimonial, ¿cuál es la pregunta más frecuente que le forman, que le formulan las parejas? Es probable que responda algo así. ¿Cómo puedo restaurar la pasión y la excitación en mi vida y en mi matrimonio? Cuando dicen que se ha perdido el romanticismo o la chispa en el matrimonio, el problema radica en que no han alimentado el amor sentimental. No es sencilla mantener la pasión y la excitación en el matrimonio, pero las antorchas se pueden volver a ascender. Se puede restaurar el amor romántico en el matrimonio. Incluso puede tener un matrimonio fabuloso. ¿Cómo? Permíteme darle algunos pasos prácticos que le ayudarán a restaurar el romanticismo en sus relaciones. 1. Preste atención a sus relaciones. Solo aconsejar a las parejas que invitándose a salir. Los esposos necesitan cortejear a sus esposas con la misma dedicación con las que ganaron su amor. Las esposas tienen que hacer que sus esposos se sientan tan especiales como un príncipe azul. 2. Active sus deseos. Aunque no sientan los mismos que antes, necesitan activar su deseo de hacer lo que se hacía antes. En los días de amor apasionado y romántico. Imagine que su vida es como un tren. El deseo es la locomotora y las emociones son del furgón de cola. Cuando la locomotora se comienza a mover por los rieles, el furgón le sigue. Por eso, no se concentre tanto en los sentimientos. Si bien son importantes, las emociones saludables no se generan solo por los sentimientos. Comprometese con acciones que beneficien a su pareja y luego observe cómo los sentimientos renacen. 3. Manténgase en la senda. Analice el sendero que se nos indica en las escrituras. La primera obligación que tiene todo esposo y esposa es bien evidente. Ame a su cónyuge como un bien preciado. Efesios 5.25. Tito 2.4 La Biblia indica que tanto la esposa como el esposo debe amarse. Es lamentable que algunas personas tengan problemas con este mandato. Por eso, el segundo nivel de nuestra senda es un poco más sencillo. Ámese a su cónyuge con amor fraternal. Primera de Pedro 3.8 Si cree que aún no puede hacerlo, entonces tente cumplir el tercer nivel bíblico. Ame a su cónyuge como prójimo. Mateo 22.39 Si tu vida le parece muy difícil de alcanzar, Jesucristo tiene una última orden para decirle, para darle. Ame a tu cónyuge como enemigo. Mateo 5.44 El Señor nos enseña que debemos amar a nuestros enemigos. Si no puede amar a su cónyuge, por lo menos como ama a sus enemigos, es probable que tenga algún problema que vaya más allá de las relaciones matrimoniales. Lo primero que tiene que asegurarse es una correcta relación con el Señor, porque sin eso no habrá seminario de relaciones personales, ni libros de ayuda matrimonial que den el resultado. Ahora veremos el segundo tipo de amor necesario para protegerse de la chiquiritis egoísta. En el matrimonio hay mucho más que amor romántico. Si bien he enfatizado que es algo vital, divertido y presentero, un matrimonio sufrirá si solo cuenta con un tercio del amor necesario. Más de un matrimonio ha fracasado porque la pareja se negó a ir más allá del amor sentimental. Más de un matrimonio. Más de un matrimonio. Más de un matrimonio de la chiquitadera.